Hoy ha tocado probar el asfalto aquí en China, en el desafío China Baila-Vuelta. Aquí os dejo cómo ha sido un poco la caída y también el posterior. Avisaros que las imágenes son bastante potentes. Es lo que se llama el colón. La imágenes son muy duras, pero lo posteo porque están saliendo ya por las redes sociales y quería transmitir sobre todo tranquilidad. Había muchísima sangre porque tanto el corte de la ceja, como este que por cierto han hecho un grandísimo trabajo los doctores ha sido muy escandaloso pero afortunadamente ha sido solo eso un poquito de impresión pero nada gordo ahora ya saldré para el aeropuerto ya estoy en el hotel así que bueno con ganas de llegar a casita chao chao